Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. En medio de un gran ambiente, Junior recibe esta noche al Santa Fe. Giovanni Hernández ha sido anunciado, será de la partida. Nadie le quita su bailao al tiburón invicto de la liga. Dairon me sorprendió. Se hace lo que se puede. Diera definitivamente, ese se me fue y se me escondió. No bailo con mi señora, no puedo bailar con ella. Lo cierto es que para esta noche en las toldas tiburonas, se respira un ambiente de optimismo. De todo están las ganas y el deseo de querer jugar, que eso es lo primordial, esa es la motivación más grande para uno. Junior Santa Fe, la oportunidad perfecta para estar más cerca del cielo. Y Millonarios cayó goleado 8 goles por cero ante el Real Madrid de España. Ha dejado en entredicho el nombre del fútbol colombiano. Algunos especialistas han opinado sobre este partido lamentable para el fútbol colombiano. Quienes hacen parte de la historia embajadora de nacimiento, fue malo el invento. Es una idea política de Noemí Sanín para intentar vender el equipo, eso es lo que están buscando. Creo que le salió al revés. Para la prensa deportiva, un hecho que marcó el presente de nuestro fútbol. Después de este entrenamiento con público que hizo Real Madrid, va a ser muy difícil que el fútbol colombiano vuelva a ser invitado. Y para los seguidores de Junior, quizás, un mal presentimiento en el futuro. Lo único, lo único que borra lo que afecta a una derrota es un triunfo. Muchas razones que justifican que lo de hoy deshonró el buen nombre del fútbol colombiano. Y quedó confirmada la revancha entre la colombiana Edis Pacheco y la argentina Ana Laura Esteche. Edis Pacheco se mantuvo firme en su deseo de defender por segunda ocasión su corona en Colombia. La argentina Ana Esteche aceptó el reto con la firme intención de arrebatarle una vez por todas el título ligero de la OMB en Cartagena el próximo 20 de octubre. La moneda arribará a la heroica con una semana de anticipación. Al igual que Edis, el 16 de octubre será la presentación oficial del evento con los protagonistas. En la velada estarán además en acción José Carmona ante José Palma por el título Fede Centro Pluma de la AMB. Alex Terán, Carlos Galván, 160 libras, título latino de la OMB y los pecadores Óscar Escandón, Wilfrido Huelvas, Ronald Montes y Pablo Carrillo. Y mientras la directiva del Santa Fe busca apelar la sanción de 15 fechas que le han impuesto al volante Gerardo Bedoya por aquella patadita, Falcao García ha llegado hoy a siete tantos en la victoria del Atlético 4x2 sobre el Betis, convirtiéndose así en el máximo artillero de la Liga Española. Más deportes a continuación. El tenista colombiano Alejandro Falla avanzó la segunda ronda del torneo de Kuala Lumpur hoy tras el abandono del norteamericano Raheem Kram, cuando el caleño ya iba ganando por 7-6 y 4-2. El torneo de Malasia reparte unos 850 mil dólares en premio. La Fiscalía Alemana procesará el patrón de la Fórmula 1 Bernie Eccleston por presunto soborno a un servidor del Estado por 44 millones de euros. Por otra parte, la Agencia Mundial Antidopaje hizo público hoy el informe como observador independiente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, dando como resultado un balance altamente positivo, resaltando la cooperación y el apoyo recibido por parte del Comité Olímpico Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!